¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unos días los gemelos Sprouse celebraron su cumpleaños número 28 y a pesar de que se había dicho que Lily Reinhardt y Cole habían terminado en buenos términos, la actriz no felicitó públicamente a su ex. Sin embargo, Lily decidió olvidarse del cumpleaños de Cole realizando un pequeño viaje. Por eso hoy te presentamos Así fue como Lily Reinhardt se olvidó de Cole Sprouse. Hace unos días Cole y Dylan Sprouse cumplieron 28 años, por lo que decidieron celebrarlo con dos divertidas felicitaciones de cumpleaños. Mientras el actor de Rebel Day compartió una vieja foto de ambos en lo que parece ser una banda de rock familiar, Dylan compartió un divertido pastel de cumpleaños con las caras de ellos y unas orejas de oso. Además, la modelo Bárbara Palvi no dudó en felicitar a su novio con dos instantáneas, donde en una podíamos ver al actor con un sombrero y en la segunda podíamos ver a la parejita dándose un tierno beso. Sin embargo, quien no se pronunció al respecto fue Lily Reinhardt. La actriz no publicó nada sobre el cumpleaños de Cole. En su lugar reveló que estaba realizando un viaje a las montañas como una forma de curarse espiritualmente. A través de su cuenta de Instagram, Lily compartió fotos de su exploración por el monte Shasta, un lugar donde conectó con la naturaleza para obtener un poco de paz mental, además de reconectarse consigo misma. Hizo un viaje en solitario al monte Shasta para obtener algo de claridad mental y curación, muy agradecida de tener la oportunidad de viajar a un lugar tan sagrado y volver a conectarme conmigo misma y con Dios. Espero que todos estén usando este tiempo para cuidarse y reflexionar. Es vital, escribió la actriz de Rebel Day. Y aunque ninguna de sus publicaciones mencionó o felicitó a Cole por su cumpleaños, recordemos que cuando terminaron los rumores aseguraban que ambos seguían siendo buenos amigos. Por otro lado, en una reciente entrevista para la revista Flound, Lily abrió su corazón y habló sobre su bisexualidad. Sabía muy bien que me atraían las mujeres desde muy joven. Dado que he estado exclusivamente en relaciones heteronormativas, sentí que sería demasiado fácil para cualquier extraño, especialmente los medios de comunicación, acusarme de fingir que llamaba la atención. Eso no es algo con lo que quisiera lidiar. Pero para mis amigos más cercanos y aquellos en mi vida, mi bisexualidad no ha sido un secreto. Confesó Reinhardt. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.